Siloé TV en YouTube, Siloé City TV en YouTube, hoy jueves 11 de noviembre de 2021 Estamos en el día número 430 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé con las siguientes cifras La siguiente cifra para el día de hoy en el día número 430 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé 2.644 nuevos contagios, 40 fallecidos, hacía por lo menos un mes que no pasaba de 40 1.920 recuperados, 51.331 pruebas o muestras Desde Caracol, la pandemia del 6 de marzo de 2020 se han contagiado 5.024.263 colombianos de esos desde el 21 de marzo de 2020 que murió la primera persona por la pandemia en Colombia allá en la costa atlántica han fallecido 127.680 colombianos se han recuperado 4.866.467 se han hecho 27.262.081 pruebas o muestras y casos activos enfermos por la pandemia en hospitales, en clínicas, en puestos de salud en condominios, en casas, en fincas, en cárceles y en apartamentos de toda Colombia y viviendas se han ahí enfermo por la pandemia hoy ya subió de 12.000 y pico a 13.056 personas contagiadas por la pandemia usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia 430 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé seguimos aquí pues en este día número 430 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé con 40 fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global Recuerden que hoy es jueves 11 de noviembre de 2021 estamos en el día número 430 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé con 40 fallecimientos por la pandemia el día de hoy ayer fueron 30 y 40, se dieron 10 por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y usar tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global Sinoé TV en YouTube seguiremos haciendo más videos para todos ustedes el cable operando normalmente, frío, temperatura 22 grados centígrados bastante viento y amenaza de lluvia para más tarde en las horas de la madrugada posiblemente la estrella pues, como ustedes la ven, media estrella está iluminando 430 días de aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé con 2.644 nuevos contagios y 40 fallecimientos usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global chao, chao y nos vemos más adelante con más videos para todos ustedes